Solo hasta el miércoles 30 de octubre hay plazo para que las personas que fueron nominadas como vocales de mesa para las elecciones de noviembre presenten sus excusas. Por primera vez el sistema considera la situación de mujeres que están en situación de pre- o postnatal de acuerdo a la modificación de la normativa electoral realizada el 27 de abril de este año. Tanto las mujeres embarazadas en periodo de descanso pre-natal, cuanto las mujeres con puerperio, es decir, postnatal, pueden presentar un certificado y una excusa válida para evitar concurrir a servir como vocal. Las mujeres que requieren esta opción deben acreditarlo con certificado médico. Mientras, hay otros casos que buscan respuesta, información o soluciones en el CERVEL. Salí vocal de mesa y necesito ver los trámites, acaso puedo exclutarme. Por trabajo, por faena, voy subiendo en ese mismo día. ¿Has sido vocal de mesa con el CERVEL? Sí. Ah, ya, o sea, tiene la experiencia. Sí, tengo la experiencia, ni un problema. Me he desempeñado bien en el sistema. En el Politécnico me toca sufragar. No estoy de vocal de mesa y estoy en el partido ecologista, que ya lo sabía ya. ¿Alguna vez has sido vocal de mesa? Jamás he sido vocal de mesa. Estoy desde el 98, parece que soy de... ¿Votas nunca me maté? Eh, sí, fíjense que sí, me interesaría. Errores en el sistema han dejado fuera de participación a personas que tenían residencia en otras ciudades y confiaron su trámite a Chile Atiende. Yo hice el cambio de domicilio porque antiguamente vivía en Talcahuano, antes de las primarias, y en Chile Atiende. Y por equivocación de ellos no hicieron los trámites y sigo figurando en Talcahuano como vocal de mesa y no voy a poder sufragar. Y ahora viene a solucionar el problema y no hay solución hasta el momento. El servicio electoral atiende también casos de inhabilidades, gestión que se debe realizar en forma personal. Las excusas solo deben presentarse por escrito ante el conservador de Bienes Raíces, en Eleuterio Ramírez 1597 en Iquique y en Libertad 680 en Pozo Almonte.